No va a llevar nada de lo que hoy día tiene puesto. Así que somos seres humanos, somos seres humanos iguales, iguales, todos somos iguales. Por eso que esas banderitas peruanas agiten no solamente nuestras conciencias, nuestros brazos, sino nuestros corazones. Porque estos niños son el esfuerzo por el cual estamos dedicando toda nuestra energía para resolver los problemas del Perú. Estamos trabajando y vamos a este año a poner en servicio prontamente muchas cosas, como el seguro oncológico, para que a nuestros padres, a nuestros abuelos, no les falte el tratamiento del cáncer por falta de plata. Eso es algo que tenemos que asumirlo como Estado. Necesitamos ampliar infraestructura y eso es lo que estamos trabajando. La vez pasada estuve, fui a ver cómo es la labor de pesca. Por eso ya sé a los pescadores de malabrigo, ya tomé nota de la reparación de su muelle. Voy a ver qué puedo hacer porque yo tengo que servirlos a ustedes. No me están pidiendo un favor, es una obligación mía servirlos a ustedes. Así mismo, cuando estuve en el asentamiento humano, Pepe, Alto Salaberry, ¿no? Alto Salaberry, se habían hecho las tuberías pero no llegaba el agua. Ahora decían que el problema era un problema de cómo pasaba la tubería. Bueno, yo me comprometí a darle la aprobación del MTC, ya la tienen y me imagino que ya estarán trabajando, Pepe. Ya, entonces, si ya tienen la autorización, que se pongan a chambear de una vez, que pase el tubo y que pase el agua por allí. Y que el agua llegue al asentamiento humano Alto Salaberry. Y además, si hay alguna persona de aquí que vive allí, dígale eso, alcalde, que en esta semana le hemos aprobado proyectos de pistas y veredas por más de un millón de soles para ese asentamiento humano. Para que tengan sus vereditas, tengan su pista y no estén tragando tierra. Ya se lo hemos aprobado. El gran problema que tenemos en el Perú, el gran problema que tenemos en el Perú es la desigualdad. Tenemos problemas de pobreza, de injusticia, muchos problemas, pero el grave problema es la desigualdad. La desigualdad que hace que unas personas en la punta del cerro no tengan las mismas oportunidades que las personas que viven en la costa. El Perú se ha construido sobre la base de la costa, todo lo moderno en la costa. Mucha gente que hoy día vive aquí en la costa, sus padres vivían ahí arriba en la sierra, como ha sido el caso de mi familia. Y muchos hemos venido así, buscando oportunidades, porque en la sierra y en la selva no se construyen las oportunidades, se construyen en la costa. Por eso quiero decirles a ustedes que vamos a construir, y ya lo estamos haciendo, las oportunidades en la selva y en la sierra. Hace poco hemos inaugurado el servicio de atención móvil de urgencia en todo lo que es los ríos de nuestra Amazonía. Tenemos que trabajar los programas sociales empezando por la sierra, empezando por las comunidades. Y por ahí estamos empezando a trabajar lo que es el trabajo de la igualdad social, la inclusión social, porque todos queremos ser incluidos. Y tenemos que empezar por la gente que está más lejos. El Estado no puede ser un Estado panzón o beso, tiene que saber trepar cerros, no debe tenerle miedo al soroche, tiene que pasar de los Andes, tiene que llegar a la selva, tiene que llegar a la frontera. Ese es el Estado ágil, atlético, que necesitamos nosotros. Y mientras tenga energía, voy a seguir recorriendo el Perú, voy a seguir recorriendo mi patria para poner orden en el país. Y juntos tenemos que trabajar temas como la injusticia, la lucha contra la corrupción y la inseguridad que nos azota a todos los peruanos. Muchas gracias a todos ustedes, que viva la libertad, que viva el agua y que viva el Perú. Muchas gracias. Ha sido el mensaje del presidente, un discurso bastante enérgico en esta ceremonia de viabilidad de la tercera.